Bienvenidos a Bajo Reserva, un producto periodístico de vorágine. El senador liberal Mario Castaño dirigía desde el 2020 una estructura criminal para intervenir proyectos relacionados con salud, recreación, deporte y cultura en diversos municipios del país para quedarse con recursos públicos y distribuirlos entre sus aliados. Muchos alcaldes fueron cómplices de ese saqueo al Estado. Ya fue capturado el primero, el alcalde de Balboa. Huberto Vázquez Vázquez. Está detenido por nexos con el grupo delincuencial Las Marionetas y aunque solo él ha sido capturado, son muchos los que se mencionan en el expediente de la Fiscalía General por ese caso de corrupción. Aquí comienza Bajo Reserva. Conduce Juan Pablo Barrientos. Además del senador liberal Mario Castaño, otras 10 personas se encuentran capturadas por pertenecer a un grupo delincuencial organizado que se dedicaba a coordinar la gestión y ejecución de contratos estatales de los que sacaban millonarias coimas. La Fiscalía bautizó a ese grupo delictivo como Las Marionetas y en las audiencias de imputación ha presentado las pruebas que demuestran cómo estaban involucradas esas personas en hechos de corrupción. En el aparato judicial colombiano reposan cientos de miles de expedientes. En ellos se narran hechos que los poderosos darían lo que fuera para que sigan ocultos. Muchos de estos expedientes aparecen con el sello Bajo Reserva. Bajo Reserva. Vorágine, periodismo contracorriente, logró crear una metodología legal para acceder a esa información. Con esa herramienta revelaremos graves delitos, casos de corrupción y hasta crímenes atroces. Crímenes atroces. Bienvenidos y bienvenidas a Bajo Reserva, con Juan Pablo Barrientos. Sin embargo, no son solo 10 los que conformaban esta organización. La Fiscalía tiene en su mira al menos a 60 indiciados, 60 personas en la mira, según anunció en una de las diligencias judiciales. Entre los nombres que el ente acusador ha revelado hay alcaldes de Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Rizaralda, Tolima y Valle del Cauca. De acuerdo con las interceptaciones de llamadas han sido los alcaldes, en muchos casos, los que han pactado con el grupo delincuencial, la gestión de los proyectos en sus municipios y la entrega de COIMAS por los mismos. El alcalde de Balboa, Huberto Vázquez Vázquez, fue el primer mandatario capturado el pasado 19 de julio por su relación con la banda delincuencial de Mario Castaño. Vázquez Vázquez fue elegido en 2019 con 1.600 votos por la coalición Consentimiento Futurista. Balboa es el segundo municipio que más aparece en las llamadas que interceptó la Fiscalía, con 178 registros. Entre los hallazgos de la Fiscalía General se encontró que Santiago Castaño, uno de los miembros de la organización, y Juan Carlos Martínez, mano derecha del senador Castaño, tenían pactos para el pago de porcentajes por contratos en el municipio de Balboa. Escuchemos. Juan Carlos le solicita a Santiago que le envíe los papeles del RUT porque lo llamé el alcalde de Balboa para hacer la vuelta. Entre paréntesis, conseguir contratos. El departamento de Caldas, donde tiene su fortín político el senador Castaño, es en el que más aparecen alcaldes mencionados. Sobre el alcalde de Riosucio, Marlon Alexander Tamayo Bustamante, se menciona en uno de los audios que va a recibir un porcentaje por un contrato para estudios previos de diseño para la construcción de una cancha de fútbol con recursos del Ministerio del Deporte. Aquí está el audio. El señor Juan Carlos Martínez y el señor Santiago Castaño coordinan los porcentajes que deben entregarle al alcalde del municipio de Riosucio. El señor Marlon Alexander Tamayo busca Bustamante por la mínima en un contrato para estudios previos de diseño en la contratación para la construcción de una cancha de fútbol para ese municipio con recursos provenientes de col deportes, los cuales son viabilizados presuntamente por el senador Mario Alberto Castaño. Riosucio aparece en 37 llamadas de las registradas por la Fiscalía. Tamayo Bustamante fue elegido en ese municipio con 12.480 votos y su candidatura fue avalada por el Partido Centro Democrático. Ya en abril de 2021 la Procuraduría había iniciado una indagación preliminar en contra del funcionario por posibles hechos de corrupción. Otro de los alcaldes mencionados en las pruebas que recolectó la Fiscalía General, recordemos más de 3.500 llamadas interceptadas, es el alcalde de Villamaría, Andrés Felipe Aristizábal Parra. Fue elegido con 11.495 votos por la coalición Un Sueño llamado Villamaría, conformada por los partidos Liberal y Centro Democrático. Ese municipio es el cuarto más mencionado en las llamadas interceptadas, con 145 registros. En una de esas llamadas, leídas por la Fiscalía, dos de las marionetas hablan de una obra de pavimento urbano que les va a entregar ese alcalde. Y esa sería apenas una de las obras en las que estuvo relacionado Mario Castaño, según él mismo explicó durante su campaña política, para ser reelegido en el Senado de la República. Juan Carlos Martínez ordena a Santiago que necesita que esté mañana, 14 de octubre, a las 10 en Villamaría, porque este man, entre paréntesis, alcalde de Villamaría, les va a dar una obra de pavimento urbano por 200 millones o 250 millones. El alcalde del municipio de Neira, que aparece en 41 llamadas, también estuvo relacionado con el grupo delincuencial. Se trata de Luis Gonzaga Correa García, elegido con 6153 votos, avalado por una coalición de los partidos Conservador, Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical. En uno de los audios, Juan Sebastián Vargas, que es una de las personas capturadas, una de las marionetas, habla con otro hombre y le dice que el alcalde de Neira ya cumplió. Y lo asocian además con gestiones relacionadas con la organización que está adelantando en su municipio. En su campaña al Senado, Mario Castaño habló de las muchas formas en que estaba acompañando la gestión de Gonzaga Correa. Escuchemos. Cuenta que el de Neira, entre paréntesis, alcalde de Neira, ya le cumplió y que están pendientes de firmar el contrato, pero que ha estado desesperado para que le envíe los papeles. Luchito le recomienda a Juan Sebastián porque indica que el alcalde está gestionando eso allá y que le están solicitando el radicado. Juan Sebastián le recomienda que revise si el proyecto no se radica de forma virtual. Y se señala, su señoría, que el interlocutor sería presuntamente un funcionario de la alcaldía de Neira Caldas y el alcalde a quien hacen referencia sería el señor Luis González. El municipio de Samaná, que es mencionado en 110 llamadas, también tiene a su mandatario enredado con las marionetas. Alfredo Odacid Valencia Dovali fue elegido con 5.951 votos por la coalición Juntos Hagamos Historia, Alianza Democrática Afrocolombiana. En uno de los audios se habla de un compromiso que tiene ese alcalde para conseguir votos para Mario Castaño. Escuchemos. Wilmar le pregunta a Carlitos por el tema político, a lo que Carlitos le indica que allá, entre paréntesis Samaná, está trabajando con Wilder, recolectando firmas, a lo que Wilmar comenta que necesita hablar con el alcalde, entre paréntesis Alfredo Odacid Valencia, pues expresa. Él tiene un compromiso con Mario y debe respetar los votos que dijo que le iba a colocar a Mario. En su cuenta de Instagram, en noviembre de 2021, Alfredo Odacid hizo una publicación sobre la firma de un convenio con el Ministerio del Deporte por 2.112 millones de pesos que fue posible, abro comillas, con el acompañamiento permanente del senador Mario Castaño, a quien agradecemos de todo corazón su gestión, cierro comillas. La fiscalía también leyó la transcripción de otro audio en el que el alcalde Valencia le ofrece recursos por 1.260 millones de pesos a una de las marionetas. Aquí está el audio. El 11 de agosto del año 2021 se comunicó, hombre desconocido con Wilmar, le dice que es el alcalde de Samaná, le dijo que estaban hablando hace ocho días y que no han vuelto a hablar. Afirma que ya miramos la posibilidad de recurso y que son 1.260 millones de pesos y que tenemos plazo hasta hoy para radicar la carta de intención, que ya le manda el modelito y él lo firme y lo envíe. Aunque no se menciona su nombre directamente, el alcalde de Pácora también aparece entre los registros que tiene la fiscalía con 55 llamadas. Ese cargo lo ocupa Andrés Duque Osorio, que fue elegido con 5.351 votos por la coalición La Fuerza del Cambio, conformada por los partidos de la U, Liberal y Conservador. En su acto de posesión, Duque Osorio estuvo acompañado de Mario Castaño y su familia, a quienes agradeció en medio de su discurso. En una de las llamadas se habla de una conversación entre el alcalde de ese municipio y el senador Castaño, en la que se refieren a un dinero que recibió otro miembro de esa red criminal. Aquí la llamada. En la comunicación del 9 de febrero del año 2021, en la que Alejandro Noreña le cuenta a Juan Carlos que el alcalde de Pácora le decía al senador que la persona estaba echando bueno. Era Wilman porque fue el que cobró que 4.500 millones de contrato por las calles por la construcción de la cancha echando bueno. Y que no ha podido tocar nada de la edición y que tiene que aguantarse ese ingeniero venezolano y al pato. Y que por eso está llevado del hijo de puta. Otro de los alcaldes mencionados es el de La Merced, Jonathan Manuel Vázquez Duque, que fue candidato con el aval del Partido Liberal y fue elegido en 2019 con 1.704 votos. En una de las llamadas que lee la Fiscalía se habla de una conversación entre Santiago Castaño y Juan Carlos Martínez, en la que advierten de varias gestiones que estaban adelantando en ese municipio y con ese alcalde. El 22 de abril, Juan Carlos Martínez sostiene una comunicación con Santiago Castaño, donde le pregunta si ya habló con el alcalde La Merced Caldas y Santiago le confirma a Juan Carlos que sí y le quedó enviar el número de casas para saber cuánto vale y qué capacidad tiene que llevarla a petar. Porque van diseños 2. Santiago confirma a Juan Carlos que allá La Merced tienen gente reunidos con el de Cultura para mostrarle todas las necesidades del parque y la Casa de Cultura, midiendo para la fachada y darle costos de mano de obra. Juan Carlos dice a Santiago que por los procesos, entre paréntesis se señala pliegos para los contratos, Santiago Castaño confirma a Juan Carlos que el alcalde se los consigue esta semana y los contratos de la mínima los termina de organizar hoy. La Merced es el municipio más mencionado en las llamadas de las marionetas, con 256 registros. En mayo de 2021 la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del alcalde Vázquez Duque por irregularidades contractuales y omisión en la implementación de documentos tipo en proceso de selección de mínima cuantía. El otro mandatario del departamento de Caldas que fue referido en las audiencias de las marionetas es Gerardo Augusto Osorio Duque, alcalde de Manzanares. Fue el candidato del partido de la U y resultó elegido en 2019 con 2.842 votos. En los audios que relacionan a las marionetas con ese municipio, se escucha a Juan Sebastián Vargas, que fue secretario de planeación de Manzanares, hablar de una conversación que tuvo con Osorio. Escuchemos. El hombre desconocido le pregunta que si volvió a Manzanares y Sebastián le cuenta que habló con el alcalde de allá, llamado Gerardo, para mirar si se abren las puertas. Vargas, Juan Sebastián Vargas, la marioneta, según el audio, adelanta varios proyectos en diferentes entidades y municipios e iba a ser candidato en las elecciones de 2023. Manzanares aparece en 27 llamadas de las que interceptó la fiscalía. El alcalde Osorio Duque también fue investigado disciplinariamente por la Procuraduría, pero esta investigación fue archivada en abril de 2021. Juan Sebastián indica, a mí me pasan las bases y yo los ajusto. De Corpocaldas, de Empocaldas, de la Gobernación, de Rizaralda, de Palestina, Pácora. Me estoy montando uno para Manzanares, que el alcalde dijo que y me iba a poner a mí de candidato en dos años. El de Balboa, Rizaralda, es el primero de los varios alcaldes aliados de Marios Castaño que serán, sin duda, me imagino yo, arrestados por saquear los recursos de sus municipios y compartirlos con la red criminal del congresista liberal. Faltan más y en otros departamentos. No se pierda los próximos capítulos de Bajo Reserva. Bajo Reserva es un podcast de Vorágine, periodismo contracorriente. Una producción de Ricardo Medivil para Virtua. En la producción sonora, Carlos Zanabria. Locución, Camila Gómez. Más investigaciones e historias en www.vorágine.co y en redes sociales, arroba vorágine.co Gracias por escuchar. ¡Gracias por ver! backup Gracias por ver el video.